Con motivo de la presentación de la segunda edición de la Olimpiada Escolares, Salud y Deportes, Ciudad de Linares. Hace ya un año que desde la Concejalía de Salud se impulsó este proyecto en colaboración con el área de Deportes y Educación, llevándose a cabo la pasada edición con un éxito total de participación. Fueron alrededor de 1.000 los escolares de 11 centros educativos que pudieron disfrutar de una semana no solo de competición, sino de convivencia y pasarlo genial, con una ceremonia de clausura convertida en una auténtica fiesta del deporte. La etapa escolar juega un papel crucial en el desarrollo de la personalidad, adquisición de valores sociales y estilo de vida del alumnado, pudiendo adquirir en esta hábitos tanto alimenticios como deportivos saludables, debiéndose entender el deporte y los torneos deportivos como un instrumento enriquecedor en el bienestar individual y social, y no desde la mera competitividad entre equipos en edades tempranas. Por este motivo, el proyecto de la segunda edición de la Olimpiada Escolares, Salud y Deportes, Ciudad de Linares, que celebra nuestro municipio, continúa, con el objetivo principal de promocionar la salud a través de la actividad física y deportiva, como arma más efectiva de lucha contra la enfermedad, fomentando la colaboración, la participación y el desarrollo de actitudes positivas a través de los monitores y profesores de educación física en cada centro educativo de educación secundaria, y a través de la comunidad educativa y deportiva de la ciudad. Los destinatarios a los que va dirigida la actividad serán el alumnado de diferentes centros de educación secundaria de Linares, que cursen secundaria, bachillerato o ciclos formativos de FP hasta los 18 años, al igual que el año pasado. Las jornadas deportivas se desarrollarán en el Polideportivo Municipal de San José entre el 14 y el 18 de octubre de este año. Las disciplinas que competirán en el evento van a ser cinco, fútbol siete, fútbol sala, baloncesto, pádel y tenis de mesa. Esta edición cuenta con algunas novedades que nos han hecho llegar desde los centros educativos con relación a la edición del año pasado. La fecha de celebración la hemos adelantado al mes de octubre, para interferir menos en el calendario escolar, en la semana del 14 al 18 de octubre. Se contará con un servicio de ambulancia todos los días. Hemos creado un correo corporativo para mejorar la comunicación, olimpiada.aitolinares.es, y una herramienta digital para favorecer la inscripción y el tratamiento de datos. Ceremonia de inauguración de la segunda Olimpiada Escolar de Salud y Deporte a Ciudad de Linares, a la que va a estar invitada, al igual que la ceremonia de clausura, toda la comunidad educativa objeto de este proyecto. Y una nueva normativa que premia tanto con goles en fútbol sala y fútbol siete, como puntos en baloncesto, para favorecer la igualdad en los equipos mixtos. El cierre de esta jornada, el 18 de octubre, coincidirá con la disputa de las grandes finales de cada deporte y cada categoría, evento al que está invitada toda la comunidad educativa de secundaria, bachiller y ciclo formativo hasta los 18 años de Linares. Contará con una ceremonia de clausura y gran fiesta de animación para celebrar y conmemorar el evento, entrega de premios a los ganadores y a los alumnos y centros que representen los valores de igualdad y deportividad. Contaremos con cinco mil euros en premios, en forma de cheques canjeables en material deportivo. Se premiará no solo la competición, sino que habrá regalos también a jugadores y jugadoras que destaquen por deportividad, valores, igualdad, etc. También se va a premiar al centro que demuestre un compromiso excepcional con la igualdad de género, incluyendo un porcentaje mayor de mujeres en la Olimpiada, con un cheque regalo por valor de 150 euros, ya que históricamente hay menor participación de las mujeres en la competición deportiva. Del mismo modo, habrá premio también al centro con mayor participación en proporción al número total de alumnados, también dotado con 150 euros, y al centro con más participación en la animación de la ceremonia de clausura, con un cheque valorado en 100 euros. Y ya para finalizar mi intervención, me gustaría destacar el trabajo y el esfuerzo de Raquel Moreno, técnica de deporte de este ayuntamiento, ya que, sin su implicación, este proyecto no hubiera sido posible. Para continuar con la segunda edición de las Olimpiadas Escolares Salud y Deportes Ciudad de Linares. Y a vosotros, medios de comunicación, gracias de nuevo por estar aquí presentes, para ser el altavoz que transmita este mensaje a la ciudad, pero en particular a toda la comunidad educativa de Linares. Las primeras Olimpiadas que se celebraron el año pasado tuvieron un éxito bastante grande. Antonio, yo y compañeros de la corporación pudimos tener la oportunidad y la suerte de hablar con distintos chicos que participaron en estas Olimpiadas de todas las edades, y también con profesores, y nos transmitieron en todo momento, pues, bueno, nos agradecieron que se pudieran celebrar estas Olimpiadas, ya que es una forma de dar un espacio a todos estos chicos que, de una forma o de otra, pues, no están involucrados en el deporte de nuestra ciudad, o han tenido miedo a participar en algún deporte en especial, y yo creo que también para eso están estas Olimpiadas, ¿no?, para dar ese espacio, para dar esa oportunidad de cualquier destreza deportiva de la que hoy presentamos, en donde, pues, bueno, nunca han llegado a coger una raqueta de pádel, por ejemplo, y, pues, llegan las Olimpiadas y se animan. Y la verdad que ese también es uno de los principales objetivos que nosotros tenemos, porque es de responsabilidad poder promover la salud de los chicos, poder promover el deporte, que, como bien saben, van de la mano, y el hecho de poder dar a conocer nuevas disciplinas deportivas a aquellos que no son atrevidos, la verdad que siempre es para estar de enhorabuena. Este equipo de gobierno va a seguir trabajando siempre por los más jóvenes, va a seguir trabajando por el deporte de nuestra ciudad. Va a dar un espacio al deporte y a todos los alumnos que, bueno, que nosotros desde este ayuntamiento animamos a todos los centros a que participen, animamos a todos los chicos que nos vayan a escuchar hoy a que participen, a que den un paso adelante y no les dé vergüenza ni miedo a ser partícipes de estas Olimpiadas. Y, como ha comentado Antonio, son una Olimpiada en donde también favorecemos mucho el Juego Olimpio. En las competiciones federativas, normalmente, nos encontramos con que el Juego Olimpio está ahí, pero no se le da la importancia que nosotros creemos que se le debe dar. Es por eso que, dentro del reglamento que hemos hecho en estas Olimpiadas, por ejemplo, en Fútbol 7, tenemos que tener en cuenta ciertas conductas de Juego Olimpio, en donde, cuando un equipo reciba dos o más tarjetas amarillas, reciba tarjeta roja directa, o tenga algún tipo de conducta antideportiva grave, ya sea insulto o agresión, van a recibir un punto menos de la clasificación y también un gol menos en ese partido. Y, para el equipo rival, cuando pase cualquier tipo de tarjeta amarilla, de dos o más tarjetas amarillas, o de una tarjeta roja directa, el equipo rival recibirá un punto en la clasificación y también un gol más en este partido. En Fútbol Sala vamos a continuar con este mismo reglamento de Juego Deportivo, el que acabo de detallar. En baloncesto, por ejemplo, el reglamento de Juego Olimpio que hemos instaurado es que por cada descalificación, por cada técnica descalificante, por cualquier conducta antideportiva grave, como la que he mencionado, insultos, agresiones, o cuando haya seis o más faltas técnicas por parte de un equipo, se le va a descontar diez puntos de ese partido. En ese partido que esté en juego se descontarán diez puntos. Y al equipo rival, por cada técnica descalificante que reciba, recibirá diez puntos más en ese partido. En el pádel, por ejemplo, pues bueno, vamos a trabajar mucho con la pareja que tenga el menor número de warming, que como bien sabéis, dentro de lo que es el pádel, es la conducta de Juego Olimpio. Y con tenis de mesa, pues también vigilaremos todas aquellas conductas antideportivas que haya para penarlas duramente, pero simplemente porque queremos que en esta Olimpiada lo que más promovemos es principalmente el Juego Olimpio, que se practique el deporte en sí y que haya competitividad, pero sea una competitividad sana. Animar siempre a los participantes a que esta competitividad sea lo más sana posible. Nosotros la verdad que estamos muy contentos de la edición pasada, de la cantidad de chicos que pudimos albergar en las instalaciones de San José y me gustaría mandarle un mensaje, el cual ya le dijimos en la inauguración del año pasado de las primeras Olimpiadas y es que cuiden de las instalaciones porque las instalaciones son de ellos, las instalaciones son de todos, es algo que queremos enseñarles desde el principio, a que cuiden, a que valoren las instalaciones deportivas que tenemos y a que van a tener siempre instalaciones deportivas de calidad si todos arrimamos el hombro y todos somos un poco responsables de ellas. Simplemente, pues nada, agradecer a Antonio y, como no, también a mi técnico de Deportes Raquel por el trabajo incansable que hace en esta segunda edición de la Olimpiada y a Antonio a nivel personal porque es el precursor de esta Olimpiada y es siempre digno de agradecer que este tipo de actividad y este tipo de eventos se puedan hacer en nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias.